¿Qué haces con la piloca de Nico? La estoy lavando, para enterrarla para siempre. No, no, Nicolás tiene que volver para despedirse de Tomás. Quedó mal con todo. No, ya sé, ya sé que quedó mal con todo el mundo. Me duele mi corazón después de todas las cosas buenas que hizo Nico, pero... Entonces pasa... No, no voy a volver, no puedo volver, Vic, ya se fue, desapareció, ya está. Pero aunque sea solamente para que Nicolás le explique al embajador por qué se fue. ¿Qué? ¿Qué le voy a explicar? ¿Más mentiras? ¿Ve que no? Si yo voy a hablar con el embajador, voy con la peluca en una mano y con la verdad en la otra. Ni se te ocurra, contás la verdad justo ahora o no. Por favor. ¿Por qué justo ahora? Vos sabés que Sebastián me está tirando a otro y me encantaría que pase algo con él. Ah, ¿por eso dijiste que contaste con Nico? Sí. ¿Qué está mal? ¿Que no tengo derecho a estar feliz con quien se me dé la gana? No, sí, tienes derecho, pero bueno, por eso, ¿qué tiene que ver? Una cosa es tu historia con Sebastián y otra cosa es que yo diga la verdad sobre Nicolás. ¿Qué tiene que ver? Porque si Sebastián se entera de que yo fui tu cómplice todo este tiempo, no me va a querer ver nunca más. Bueno, Vicky, yo te entiendo, pero tengo que hacerme cargo de que soy una mentirosa, no puedo aguantar más. Una mentirosa es una gran egoísta, eso es lo que sos. ¿Por qué me decís eso? No soy egoísta, entendeme. Soy arpa de que todo gira alrededor tuyo de Nicolás, del pelado, y por una vez, solamente una vez que te pido que hagas algo para mí, me decís que no. Me la pasé en zapando asuntos tuyos. Pero no te quiero decir que no, lo que pasa es que no quiero seguir mintiendo, entendeme, ponete en mi lugar. Me cansé, me intenté estar siempre en el rincón y que no me dejes ni siquiera acercarme al ring. ¿Sabes qué? Todo esto, todo esto siempre fue por vos, por vos y por este maldito engaño. ¿Maldito engaño? ¿De qué engaño están hablando?